Mami, yo por más distancia que haya no te olvido Imposible volar todo lo que hice contigo Ese booty yo lo tengo en mi mente clava En mi mente grava Mami, espérame, no le de eso a otro Que yo casi bajo pa' comer entre nosotros Mami, espérame, no le de eso a otro Que yo casi voy a vestir lo tuyo te daré Pero mientras tanto hagamos el amor por hueca Desnúdate que quiero ver Mientras tanto hagamos el amor por hueca Dice que eso es mío así que enséñame Imagínate que estoy a tu lado que no me mancha Recuerda todo lo que hicimos la última vez Imagínate que estoy a tu lado que no me mancha No te preocupes mami, pronto volvés Hoy me desperté Con ganas de hacerte el amor y luego me acordes Que estás tan lejos que no te puedo tener Lo único que me hace es que a ti la cámara web Acaso viendo fotos tuyas por el internet Como Dios te trajo al mundo mami hoy te quiero ver Yo soy de carne y hueso por favor entiéndeme Imagina que soy yo y con tu mano tócate Esto es solo entre ti y yo a nadie se lo enseñaré Yo sé que... Yo sé que tú quieres, yo se que tú quieres Yo sé que tú quieres ... Pero mientras tanto hagamos el amor por hueca Desnúdate que quiero ver Mientras tanto hagamos el amor por hueca Dice que esto es mío así que enséñame Imagínate que estoy a tu lado que no me mancha Recuerdo a todos lo que hicimos la última vez Imagínate que estoy a tu lado, que no me he manchado No te preocupes mami, pronto me veré Estamos tan lejos y aún así tú me tienes rapidísimo En casa me dicen que tú y yo estamos loquísimos Porque paramos conectados, nos dormimos conectados por cámara web A veces siento que te tengo al lado Mami suelta esa vergüenza, no te me pongas tensa Dime si empiezo yo o si tú comienzas Es que... Yo sé que en persona tú quieres comerme Pero falta mucho tiempo pa' de nuevo poder vernos mami Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres Que es parte de mi cama toda la noche mami y tú te mueres Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres Que es parte de mi cama toda la noche mami y tú te mueres Pero mientras tanto hagamos el amor por hueca Tenúdate que quiero ver Mientras tanto hagamos el amor por hueca Dicen que eso es mío así que enséñame Imagínate que estoy a tu lado, que no me he manchado Recuerda todo lo que hicimos la última vez Imagínate que estoy a tu lado, que no me he manchado No te preocupes mami, pronto me veré Mat, eh, eh, Lizardo En el instrumental Andy produciendo Ay mami, espérame, no le de eso a otra Que yo casi bajo pa' comero entre nosotras Ay mami, espérame, no le de eso a otra Porque yo casi voy a pentiler Y te daré ¡Suscríbete!